hola a todos soy almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy vamos a hacer esta cestita tan original veis la forma que tiene cerrada es muy bonita pero también cuando la abrimos se va a transformar en un cuenco como veis que tiene un montón de capacidad la podemos usar para muchas cosas desde para vestir una mesa poniendo aquí el pan en la mesa de costura teniendo todos nuestros utensilios dentro o incluso como pequeño neceser porque abierto vemos todo pero luego lo podemos cerrar con este snap vais a ver que es un trabajo muy sencillo pero tiene una forma de confeccionar un poquito particular así que tenéis que estar bien atentas si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales en primer lugar dos telas que combinen entre sí para la parte exterior y una tercera que vamos a emplear en el interior del trabajo también tengo una cinta de bies y un zigzag al tono de las telas y para darle cuerpo y forma al trabajo vamos a emplear un estabilizador en este caso es un foam que es una goma espuma finita de unos tres milímetros de grosor aproximadamente también tengo porque es una posibilidad que podemos emplear una entretela que veis que es particularmente rígida entonces es una opción si no tenéis el foam y vais a utilizar por ejemplo guata lo podéis combinar con esta entretela o incluso con el propio foam para que quede todavía más rígido el trabajo podemos también añadir esta entretela si lo tenéis todo preparado comenzamos lo primero que tenéis que hacer es descargaros el molde o patrón que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web os lo voy a dejar en tres tamaños distintos un poco para que podáis hacer el cesto en el tamaño que más os interese como veis el patrón sólo representa la cuarta parte del dibujo total que necesitamos así que lo que podemos hacer es imprimirlo dos veces para tener la pieza completa mira ya he preparado la mitad del molde lo impreso dos veces y lo unido justo por aquí por el centro y luego he recortado el contorno ahora vamos a pasar el contorno al estabilizador primero pasamos una mitad y luego pasaremos la otra mitad ya ha pasado la mitad del contorno y he hecho unas marquitas aquí y aquí arriba y entonces ahora simplemente lo colocamos alineando el centro con esas marquitas y continuamos pasando el contorno cuando lo tengamos pasado vamos a cortar justo por la línea que estamos dibujando y con la ayuda de una tijera pequeña vamos a cortar justo al borde del espacio que vamos a dejar para hacer el asa para ello tomamos el molde y vamos a cortar justo por la línea que tiene marcada y sobre el revés de la tela que va en el exterior pasamos dos veces el contorno también vamos a marcar en esta ocasión lo que es la abertura del asa una vez dibujado el contorno cortamos la pieza como estáis viendo justo al borde en la parte superior y dejando un margen de un centímetro en la parte inferior este paso lo vamos a hacer también en la tela que va en el interior y preparamos otras dos piezas exactamente igual que estas dos tomamos ahora la otra pieza que nos ha quedado y vamos a pasar su contorno sobre el revés de la base y también lo vamos a hacer hasta aquí hasta la mitad luego doblaremos y pasaremos el contorno hacia el otro lado para que tengamos la pieza completa mirad ya recortado la pieza os voy a enseñar cómo la he recortado que aquí lo veis perfectamente en esta mitad hemos cortado justo al borde a derecha y a izquierda y en esta parte de aquí hemos dejado un margen de un centímetro estos picos de momento no hace falta cortarlos este paso lo repetimos también en la tela que va a ir en el interior tomamos ahora la pieza del estabilizador y la pieza de la tela que va en la parte central en la parte de fuera y lo que vamos a hacer es unirlas justo haciéndolas coincidir el contorno de la pieza de estabilizador con el dibujo que tenemos marcado en este caso en la tela de lunares oscura cuando tengamos la pieza de esta manera que coinciden las marcas con estos contornos vamos a dar un poquito de cola temporal para unirlo si no tenéis con la temporal lo que podéis hacer es utilizar por ejemplo un estabilizador que sea termo adhesivo o directamente sujetar con unos alfileres cuando hayamos sujeto la tela exterior de la base al estabilizador lo que vamos a hacer es tomar una de las piezas que hemos preparado de la tela que va a ir aquí arriba entonces tenemos que poner derecho con derecho y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que está centrado yo para ello en el molde he hecho unas marcas justo en el centro y las voy a pasar a la pieza para que así no tengamos duda de dónde la tenemos que colocar justo la mitad es aquí y ahora aquí en el foam con la propia tela también voy a marcar que sería aquí y entonces ahora ya si la puedo colocar con tranquilidad de que está en su posición correctamente colocada vamos a sujetar con unos alfileres y vamos a dar un pespunte justo por la marca que tenemos que es un margen de un centímetro con respecto al borde de la tela vamos a hacer este paso tanto en este lado como en este otro extremo cuando hayáis cosido las dos piezas las colocamos ya en su posición que nos deben coincidir como veis con el borde del estabilizador y vamos a tomar la cinta que vayáis a emplear para decorar yo en este caso es este zigzag y lo voy a coser justo aquí encima de la costura con hilo al tono ya tenemos la cinta decorativa cosida en ambos lados y ahora damos la vuelta al trabajo tomamos una regla y vamos a hacer las siguientes marcas vamos a unir este punto con este este punto con este otro este punto con el que está más arriba y los dos que nos quedan por unir pues los unimos entre sí y nos queda un cuadrado por donde vamos a dar una costura para formar la base de la cesta y que luego cuando pleguemos quede con la forma más definida mira ya dado el pespunte y veis que el estabilizador pliega perfectamente por ahí y entonces la forma de la base va a ser mucho más definida que si no diéramos este pespunte ahora nos tenemos que ir de nuevo al lado del derecho y tomar las piezas que son iguales que las que hemos cortado de la tela exterior pero en este caso de la tela de cuadros tomamos la pieza la colocamos poniendo derecho con derecho alineamos bien y sujetamos con alfileres para que no se nos muevan cuando tengáis las piezas así preparadas vamos a dar un pespunte justo por encima de lo que es este óvalo que es el asa cuando hayáis dado el pespunte vamos a dar que un corte en el centro y vamos a recortar dejando aproximadamente medio centímetro de margen de costura y con una tijerita pequeña vamos a ir dando cortes sin llegar a tocar la costura para que ahora al darle la vuelta al trabajo no tire la tela estos cortes los podemos dar todo alrededor a una instancia unos de otros de algo menos de un centímetro con todos los cortes dados lo que hacemos es esta pieza la interior vamos a darle la vuelta la metemos por este espacio y la vamos a acomodar si vemos que tira como me está pasando aquí lo único que tenemos que hacer es estos cortes un poquito más profundos cuando ya hayáis comprobado que la tela no tira por ninguna parte lo que vamos a hacer es plancharlo para que quede bien asentado y después vamos a dar un pespunte todo alrededor bien pegado al borde del asa mirad ya he dado el pespunte en las dos aberturas de las asas damos la vuelta al trabajo y nos falta por incorporar la pieza que va aquí que es de la misma tela que la que hemos puesto en los extremos entonces en este caso lo que he hecho ha sido pasar el molde pero por el lado del derecho y en los dos lados que van justo sobre las telas que ya tenemos colocadas he hecho un dobladillo dejando un margen de aproximadamente un centímetro y estos puntos los he marcado de tal manera que me han traspasado por el interior de la tela si vuestro rotulador no lo podéis pasar como lo he hecho yo lo más sencillo es lo siguiente os vais al lado del derecho tomamos un alfiler ya tenemos el punto localizado y ahora ya tomaríamos un marcador y marcamos este punto en el lado del revés ahora esta pieza la colocamos poniendo el derecho hacia nosotros y la pieza que os acabo de enseñar la colocamos poniendo derecho con derecho y el revés hacia nosotros y la tenemos que alinear de manera que cuadren los bordes y estos cuatro puntos para hacer que cuadren lo más sencillo de nuevo es usar un alfiler para así mover la tela en caso que sea necesario pincho en la tela de cuadros aquí os acordáis que hemos hecho una costura justo en esos puntos y paso por ahí el alfiler y lo vamos a hacer en los cuatro puntos que tenemos que hacer coincidir me voy a este otro punto y hago lo mismo pincho en la tela de cuadros y me voy aquí a la costura justo a la esquina y vamos a ir sujetando cuando tengamos esta pieza así sujeta damos la vuelta y vamos a dar un pespunte justo por aquí por aquí por aquí y por aquí en la parte de abajo exactamente igual yo lo voy a dar muy pegadito al borde del estabilizador como un milímetro del borde y así uno el estabilizador a estas telas voy a dar la costura continuamos ya he dado estas costuras como veis muy pegaditas al borde del estabilizador ahora tomamos unas tijeras y vamos a recortar el exceso de tela dejamos un margen de algo menos de un centímetro y vamos a dar un piquete un corte justo aquí en el vértice para que cuando demos la vuelta al trabajo no tiren las telas hay que darlo de manera que no lleguemos a tocar la costura ya cortado en los cuatro espacios que nos sobraba tela y nos vamos ahora al lado del derecho y vamos a darle la vuelta al trabajo cuando le hayáis dado la vuelta os va a quedar así por el lado interior entonces tenemos que acomodar bien esta tela vamos a sujetar con alfileres aquí tenemos que hacer veis un pequeño pliegue que luego va a quedar perfectamente oculto estas telas luego no se van a ver porque vamos a poner una cinta de bies todo alrededor vamos a sujetar con alfileres y vamos a unir estas dos piezas entre sí a puntada escondida mira ya he cerrado a puntada escondida esta costura y tenemos el forro perfectamente preparado ahora ya le vamos a dar forma a la cesta para ello lo que vamos a hacer es alinear estas costuras de esta manera podemos sujetar bien con pinzas o bien con alfileres y vamos a coser a repulgo ahora os enseño cómo se hace si os fijáis tenemos tela de cuadros tela de lunares tela de lunares y tela de cuadros pues bien nosotros sólo queremos unir la tela de cuadros entre sí entonces tenemos que alinear así bien las piezas y vamos a dar las puntadas de la siguiente manera siempre de atrás hacia adelante con la aguja en perpendicular y tomando sólo un poquito de la tela de lunares de la tela oscura la tela de cuadros no tenemos que coserla entonces vamos dando puntadas pegaditas unas a otras y así vamos a unir las piezas entre sí voy a terminar de hacer estas cuatro costuras y os enseño ya el resultado mira ya he realizado las cuatro costuras a repulgo y vemos que la cestita ya está tomando su forma definitiva ahora lo que vamos a hacer es dar todo alrededor una costura en forma de zig zag para unir estas tres piezas de tela y que así cuando vayamos ahora a colocar la cinta de bies para rematar sea mucho más cómodo con el zig zag dado todo alrededor vamos a colocar para rematar una cinta de bies al tono de las telas este paso lo vamos a saltar porque tenemos en el canal un tutorial muy completo de cómo colocar la cinta y no vais a tener ninguna duda así no alargamos más el vídeo de hoy mira ya he colocado la cinta de bies y veis qué bonita queda la cestita ahora lo que vamos a hacer en caso de que os apetezca porque no es obligatorio ponerlo es colocar aquí un cierre yo voy a hacerlo con uno tipo snap entonces voy a doblar aquí a la mitad para buscar justo el punto medio y voy a perforar con la ayuda de un punzón una vez que hemos perforado en el lado exterior voy a poner el snap en amarillo para que haga un poquito de contraste y en el lado interior lo voy a poner en un tono crudo a juego un poco con las telas vamos a tomar los alicates que hay para colocar los snaps y presionamos un poquito lo colocamos del mismo modo en el otro lado y así nos queda con el snap colocado veis que queda una cestita muy mona que si queremos la podemos abrir y utilizarla por ejemplo para colocar el pan o unas pastas unos bollos o también lo podemos utilizar perfectamente en el cuarto de costura como pequeño costurero y luego cerraríamos para poderlo transportar ahora lo único que nos quedaría es con un poquito de agua retirar todas las marcas que hemos hecho en el interior y en caso de que nos guste poner algún detalle decorativo adicional en la parte exterior unas florecitas un yo yo algún botón al tono de las telas esto ya es una cuestión del gusto de cada uno espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo